Bueno, antes que nada, mi nombre es César Cortés Bello, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sistema Producto Limón Persa. En este momento voy a demostrarles la forma adecuada de partir un limón persa para aprovechar al 100% su jugo de su contenido. En este momento tengo un limón mexicano que en esta temporada es un producto, por su estacionalidad, es tierno, pero la mayoría de los mexicanos tenemos la costumbre de partirlo a la mitad porque así es su corte real de edad. La mayoría de los mexicanos partimos el limón mexicano de esta forma, ya que realmente se aprovecha su totalidad del jugo. Pero tristemente, el limón persa, como tenemos la costumbre de partir el limón mexicano, todos los mexicanos parten el limón persa a la mitad. Y al partirlo a la mitad, el limón persa, como tiene sus membranas transversal, a la hora de exprimirlo, por lo único que hacemos es no sacarle nada de jugo, vean, porque todo su contenido queda dentro de las membranas. Más sin embargo, el limón persa tiene por naturaleza corazón, su corte real debe de ser como el de la manzana. En este momento, yo les voy a enseñar, en esta demostración, como la manzana tiene corazón. De esta manera, así mismo, el corte real de limón persa debe de ser de la misma manera. Si nosotros, los mexicanos, damos el corte real o adecuado, en automático, con una cuarta parte de este limón, que no obtuvimos su jugo del 50%, vean cómo se aprovecha su totalidad del jugo. Y así mismo, les estamos demostrando que el limón persa tiene corazón. Esto que ustedes ven aquí, es simplemente el corazón del limón persa y el corazón de la manzana.